¿Qué tal? Buenas noches a mis múltiples seguidores del canal de YouTube, a mis múltiples seguidores de Facebook, a mis múltiples seguidores de Twitter. ¡Neta! No tengo ni madre de... bueno, de Facebook sí tengo seguidores, tengo como 700. Más los agregaditos esos de la nueva madre que se inscribieron en el Facebook, que nadie le entiende, que te siguen y aún no sé cómo chingados quitar a los que te siguen que no quieres que te sigan, pero te siguen, que no son tus amigos y la madre. Y Twitter, que tengo como 200 y pelos, pero de pinche YouTube solamente tengo dos seguidores, güey, ¡no mames! ¿Por qué? ¿Por qué no tengo una pinche maquinita así chingona para editar los videos y la madre? ¿O porque si la tuviera no sé moverle a la chingadera esa? ¿O porque no tengo una camarita para andar por la ciudad donde estoy para grabar todo lo que hago? ¿Por eso? ¿Por eso me rechazan? ¿Por eso? También me han atacado porque dicen que el mantecón no canta. Y porque también por YouTube se hacen famosos cantantes. Y hoy, hoy les voy a demostrar que el mantecón, que el mantecón sabe cantar. Y dice más o menos así. Espero les guste. A Marina le gustaba, le gustaba la canela. Yo siempre le pedía la rajita de canela. Y ella me decía, yo no te puedo dar, no te la puedo dar, mi rajita de canela. Yo quiero que me des la rajita de canela. Yo quiero que me des la rajita de canela. Yo quiero que me des la rajita de canela. La rajita, la rajita, la rajita, la rajita de canela. La rajita, la rajita, la rajita de canela. A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía No, no, güey Neta, que ni eso se puede hacer Pero te juro, te juro que si te inscribes a mi pinche canal Voy a hacer más cosas así interesantes y todo, ¿no? Disculpa el mal momento Y si te incomodé, me vale madre Si no te gustó, me vale madre Si me quieres recomendar, pues está con madre Pero si no me quieres recomendar, neta Me vale madre Yo no me recomendaría, güey Me doy pena, güey